Con el propósito de contribuir en la identificación de personas desaparecidas, no localizadas, así como de cadáveres o restos humanos de personas desconocidas, el Instituto Nacional Electoral puso a disposición de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas la base de datos del padrón electoral. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que, aunque la base de datos de ese instituto tiene como función garantizar la libertad del voto, por su confiabilidad y tamaño, representa un insumo fundamental en el apoyo y la identificación de personas desaparecidas y no localizadas. Debo recordar que este no es el primer convenio de colaboración que el INE suscribe para contribuir a la identificación de personas o a la autenticación de la identidad en un contexto en el que el robo de identidad está convirtiéndose en uno de los ilícitos más delicados, más agraviantes y en creciente, lamentablemente, en creciente dimensión. Para dimensionar la calidad y la magnitud de la base de datos del padrón electoral que se ha construido, permítame poner un par de datos. Con corte al 31 de agosto de 2018, hace apenas unos días, el padrón electoral cuenta con 90.65 millones de registros. De dichos registros, 65.2 millones cuentan con información de 10 huellas dactilares de cada ciudadana y ciudadano que representan el 72 por ciento del total del padrón. Durante muchísimo tiempo la información que tenían o con la que contaban en su mayoría será solamente el nombre de su familiar. Este convenio nos brinda la posibilidad de realizar búsqueda de estas personas, de estos familiares, ya no solamente por el nombre, sino a través de la fotografía y la huella dactilar. Además de este convenio, el INE tiene otros 12 firmados con instituciones públicas y 26 más con privadas, cuyos objetivos también son la identificación de personas y la validación de datos personales. Hace dos años suscribimos un convenio, justo en septiembre de 2016, similar al que hoy estamos formalizando. Aquel instrumento, suscrito con las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, la CONATRIB, y los Institutos de Servicios Médicos Forenses, SEMEFOS, de los Estados, tiene el propósito, sigue vigente, de proporcionar información biométrica de huellas dactilares, de cadáveres, de personas desconocidas. Este convenio, el que menciono, ha permitido hasta el día de hoy la identificación de cinco mil trescientas dieciséis personas a través de la información multibiométrica y están en proceso de identificación, a partir de la solicitud de estas instancias co-firmantes con el Instituto Nacional Electoral, diecisiete mil seiscientas sesenta y un personas más. Con información de Susana Cerezo, Notimex.